El ex-entrenador de la NFL, Tan Dangui es conocido por su devoción al fútbol y por su fe cristiana. Planea compartir a Jesús con miles de personas así lo informa guiame.com. Este 10 de febrero se reunirá en el Caesars Palace de Las Vegas junto con otros atletas en un desayuno del Super Bowl 2024, en donde dijo que dicho desayuno en sí es una extensión del Evangelio, señalando que hay un ministerio de la Biblia en medio de las celebraciones que rodean el Super Bowl. En este evento que atrae alrededor de 5.000 y 6.000 personas escucharan y disfrutaran del fútbol, pero lo más importante escucharan a los jugadores hablar sobre su fe y su relación con el Señor así lo señaló Dangui. Quien agregó el versículo favorito de mi madre era Mateo 16.26 de que le aprovecharía al hombre, si ganara el mundo entero y perdiera su alma. Y como no quería experimentar la misma pérdida que vivió con algunos de sus colegas por eso para él, es muy importante transmitir a su equipo los valores bíblicos y el amor de Dios.